Ya tenemos instalada la sala de COVID-19 en el Hospital San Isidro, donde se ha clasificado la evaluación de los pacientes. Hay un pre-triaje donde se atienden todos los sintomáticos respiratorios, van para el área de COVID-19, que es en el ala materna, ya clasificado con el personal capacitado y haciendo todas las requisiciones necesarias para poder atender a las personas. Los pacientes que lleguen con otras sintomatologías pasan normal a la emergencia del hospital. Con la buena noticia también de que ahorita vienen en camino ya dos ventiladores de las compras que se hicieron a nivel gubernamental y nosotros contábamos con dos ventiladores en el hospital que se van a echar a andar, porque dentro de los especialistas que tenemos en contratación hay un neumólogo, hay tres internistas, más el doctor Mejía que es intensivista pediatra, entonces él va a estar capacitando al personal y poder en caso de ser necesario que haya un paciente grave que necesite ventilación mecánica, nosotros tener la posibilidad dentro del hospital de atender a esos pacientes y no tener que ser remitidos para Seyban y San Pedro. Sabemos la necesidad que hay a nivel nacional que no hay ventilación mecánica y pues con esto se nos viene a fortalecer más la atención a nivel intrahospitalario y ese es uno de los principales objetivos. Ya está también listo el albergue donde se va a estar aislando los pacientes sospechosos para que cumplan sus cuarentenas y poder evitar la proliferación y el contagio de esta enfermedad. ¿Es cierto que no hay suficiente mascarilla para el personal médico, doctora? Para todo el personal médico se le está dando sus mascarillas. Antenoche yo recibí 10 mil mascarillas donde se les va solventando por turnos. Las pacientes sí están cuantificadas, pero no es cierto que no hayan porque nosotros tenemos en los almacenes y se va dando según los turnos van llegando, se le va dando inclusive al personal que está dentro de las salas. Los médicos en servicio social que se habían retirado, pues llegamos a un acuerdo, se les da toda la indumentaria de bioseguridad y ellos van a estar atendiendo dos por turno en la emergencia. Ellos no se están involucrando en la parte de lo que es atención de las salas de COVID-19, pero a nuestro personal que está trabajando directamente en la sala, si se les están dando todos los equipos de bioseguridad, pueden ustedes corroborarlos como medios. Nosotros nos comprometemos día con día en relación, porque lo más importante es proteger a nuestro personal, que son los que están frente a esto para poder atender a la población. Y eso es una cosa que estamos gestionando todos los días para poder tener los insumos necesarios y el abastecimiento y atención adecuada a nuestros pacientes. ¿Cómo se tiene los ventiladores mecánicos y en qué condiciones? ¿Y si es como préstamo o quedarán ya directamente en el hospital? Bueno, mire, nosotros teníamos unos ventiladores mecánicos totalmente nuevos que fueron donados por COPECO hace unos años atrás, entonces eso lo vamos a utilizar. Y nos mandaron dos que se asignaron a todos los hospitales del país según las necesidades. Están mandando dos equipos de ventilación de los que compraron en Nueva York. Entonces ahorita se están trayendo de Tegucigalpa. En la noche, ayer en la tarde noche, mandé al carro del hospital para que los trajeran. Entonces ya me llamó el muchacho que vienen en camino y pues se van a estar capacitando al personal, a los médicos y a las enfermeras para poder utilizarlos en caso de ser necesario. O sea, eso es una gran ventaja. Poder el departamento contar con cuatro ventiladores mecánicos sabiendo que a nivel de todo el país y las terapias intensivas, por supuesto se van a adecuar, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades que tenemos, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Si hay abastecimiento, estamos también abastecidos con medicamentos y sueros y todo lo que se necesita en caso de estos pacientes. Pero si pedimos a la población, por favor, no salgan innecesariamente de sus casas. No queremos colapsarnos porque como salud pues tenemos nuestras limitantes que no es solamente aquí en Honduras. Saben cómo se está comportando la epidemia a nivel mundial y hay países que son del primer mundo que están colapsados, no digamos nosotros, no queremos llegar a eso. Hay casos positivos en Santa Fe, en Trujillo, inclusive hay personal de salud ya están afectados y eso es lo que no queremos que lleguemos a esas situaciones porque queremos cuidar a nuestra población.